Micrófono abierto una vez más con cada uno de ustedes. Muchos temas en la palestra en estos días. Realmente el tema de la cárcel tiene dos semanas, tres semanas realmente rodando. Y seguimos con él porque hoy nos acompaña nuestra honorable diputada. Primera vez que viene aquí como diputada. Vamos a hablar del caso de Wellington Reyes. Cárcel pública, cárcel preventiva. Se ha armado un lío en las redes con eso. Muchas dudas. Tenemos unos cuantos temas más. Y para eso me acompañan por aquí dos colaboradores. Jonathan Vélez y Ricardo Sánchez. Se me olvidó el apellido. Te meto el González que es el mío. Ricardo adelante. Mira, y lo bueno es que de todos modos si me dice Ricardo González yo no me pongo guapo porque es mi segundo apellido. Para mí un placer estar una vez más por acá con cada uno de ustedes. Entonces, influyendo y mucho más acompañado de la honorable diputada Yali Soto, ¿verdad? Gracias. A quien nos honra estar por aquí para tirarle un par de preguntas a buscapié de esas chulas que sacan buenas informaciones. Nada, encantadísimo de estar aquí nuevamente en micrófono abierto. Vamos a expresar lo que sentimos aquí en el día de hoy. Vamos a darle para allá. Diputada, ¿cómo se siente venir ahora ya con este aire fresco de varias veces al Senado? Sí, bueno, me siento de maravilla en este programa que me recibió, me abrió las puertas. Congreso. El congreso. Ya me están llevando a la Senaduría. El legislativo, el legislativo. Sí, el... ¿Tan cerca? Sí, ahí mismo. Ahí mismo. Bueno, pues vamos al fuego de una vez. ¿Qué le parece? ¿El fuego? Gracias por invitarme. Está bien, porque estaba saludando, pero está bien. No la dejo ni que sale bien. No, claro. No. Enrique, tú quieres hacer mucha información rápido. Termine su saludo y dígame cuál es su propuesta, cuál es el problema que hay en las redes que las personas están criticando actualmente. ¿Cuál fue la propuesta exacta que usted hizo? Bueno, nuestra propuesta viene de un levantamiento previo que hicimos visitando las celdas del cuartel de la policía, el único cuartel que tenemos, y las únicas celdas que tenemos, que es una celda, dos celdas, básicamente en una caben seis personas de pie y en la otra caben supuestamente doce. Yo las observé hoy por, creo que quinta ocasión. Creo que el que no ha estado preso de manera preventiva no sabe de lo que estamos hablando. ¿Estamos hablando? Yo no he estado preso. Ve a visitar a alguien para llevarle comida como nosotros hemos ido. Ok. Estamos hablando de un lugar donde no hay camas, donde no existe otra cárcel preventiva, que fue lo que solicitamos. Solicitamos la construcción de una cárcel preventiva. No es una cárcel, bueno, dos o tres celdas que tengan una cama o dos camas o tres camas o cuatro camas y si hay cuatro o cinco presos. Entonces, cada uno con su cama, su baño adecuado, porque el hecho que tú estés preso de manera preventiva no dice que hay que violar tus derechos fundamentales a la higiene, a un baño decente y a tu seguridad. Entonces, por eso solicitamos y vamos a tener muy en cuenta que hoy visitamos con una comisión de derechos humanos del Congreso y ellos vieron las condiciones que yo les había expresado. De hecho, hay un tema de salubridad que ellos pudieron observar y no es culpa de los policías, no es culpa de este gobierno, no es culpa del fiscal, no es culpa de nadie. Simplemente cuando se construyó, Ocoa era pequeño, más de 20 años atrás. Ocoa no tenía la población que tiene ahora y no se generaban tantos crímenes. Acuérdense, esto era un pueblo sumamente tranquilo. Yo era muy chiquito, hoy yo no había nacido. Sigue siendo tranquilo, pero mucha gente ha mezclado los temas. Cárcel con cárcel. Cárcel con cárcel, sí. Pero confundido. Una cárcel y cuando decimos pública, aunque las cárceles preventivas también son de... De pública, pues son del Estado. También son de administración pública, pero cuando decimos pública nos referimos más a las cárceles ya donde van las personas condenadas. ¿Por qué San José de Ocoa usted entiende que no estaría apta para una cárcel ya para condenados, pero sí para una preventiva? Bueno, la población te lo indica todo. Asua y Baní no están tan lejos. Ya una vez condenados, bueno. Y además existe la cárcel de Parra que se va a habilitar el próximo año. Entonces, yo no estoy en contra de una cárcel pública, pero pienso que es algo que se debe debatir entre los ocoeños. Ahora bien, la cárcel preventiva es totalmente diferente. Estamos hablando de celdas para que personas que caen presas de manera preventiva tengan la oportunidad de llevar ese proceso, que no debe de ser de más de 48 horas, en paz, en tranquilidad, que su familia vaya, los pueda ver, les pueda llevar comida, y tú garantices tus derechos fundamentales. Entonces, una cosa es muy diferente a la otra. Yo no estoy ni en pro ni en contra de una cárcel pública, siempre y cuando se consense con la ciudadanía, y si ellos están de acuerdo, pues bien. Pero la cárcel preventiva no es una opción, ocoeños. Es una obligación. Nosotros tenemos la obligación de tener en el Palacio de Justicia, o en su cercanía, donde lo deseen, ahí, esa oportunidad de que la gente, cuando caiga presa de manera preventiva, se eviten muchos problemas que se dan ahora. Porque el policía a presa le ejecuta una orden de prisión, luego, tienen que retener ese preso, 48 horas, lo lleva al Ministerio Público, y si el Ministerio Público, por alguna razón, lo reenvía, tienen que volver a ese pedacito de espacio. Y yo estoy totalmente en contra de que eso siga sucediendo. Diputada, ¿por qué se ensañan, entonces, en hacer una cárcel preventiva, o inclusive, Roberto Santana, a hablar de una cárcel pública? Cuando San José de Ocumán tiene muchas necesidades de empleo, necesitamos zonas francas, por dar un ejemplo, escuelas vocacionales, que podamos impulsar a los jóvenes, sacarlos de las drogas donde están. Yo creo que eso debería ser la primera propuesta que veamos en el Congreso. Una cárcel, estamos hablando también en el caso de que la persona que cae presa necesita estar bien acondicionado, pero pienso que el preso, en su momento dado, bueno, vamos primero a cumplir con lo que el pueblo está pidiendo hace tiempo, que es escuelas vocacionales. Aquí tenemos un centro de diagnóstico, que lo menos que se hace es diagnosticar. Eso es así. Eso es lo menos que se hace. Aquí una gente tiene que pasar a hacer una placa, o una resonancia, tiene que ir a baní. Porque a veces tú vas a ir al hospital, la placa no sirve, o el que está ahí no puede hacer la placa. No te la aceptan. Entonces, en el hospital mejoró mucho el tema de la radiografía. Sí, con una máquina nueva que trajeron, incluso se podía mover hacia las salas a hacerle radiografía a los pacientes que no se podían mover por una u otra razón. Un video. Y pues ya no se puede mover porque aparentemente le dañaron algo. Las medidas se dañaron. Hay que dejarla en un solo lugar. Y aparte de eso, si no está el técnico que sabe manejarla, la placa no sirve. Pero tampoco te la pueden imprimir porque no tienen el material para imprimirla y se utiliza sacándole una fotografía. Entonces, diputada, ese es mi pensar en cuanto a la cárcel preventiva. Y es aquí mi respuesta. Mi primera resolución no fue una cárcel preventiva. ¿Cómo se lo digo? Mi primera resolución fue un INAIPI, un CAIPI, en Rancho Arriba, que tiene una población de 11.000 habitantes, y que los niños vayan a las escuelas en edad temprana de 0 a 5 años, aprendan a agarrar un lápiz, aprendan a socializar, a contar, aprendan los colores. Esa es mi primera resolución en el Congreso. En menos de un mes. Al tercer día yo estaba solicitando un CAIPI en Rancho Arriba. Pero además de eso, visité al director del ITLA para que trajera el ITLA a San José de Ocoa. Pero además de eso, en estos años, antes de yo ni siquiera pensar en llevar una curul como diputada, yo solicité varias cosas. Entre ellas estaba el trabajo que hicimos para la UAS. O sea, aquí estamos trayendo desarrollo. Aquí yo he traído operativos médicos. Aquí hay un levantamiento de que más del 80% de los ocoeños sufren de presión alta. Y estamos trabajando con el Hospital de Nueva York, que está dirigido en Lincoln, está ahora dirigido por una dominicana, para que pueda ayudarnos a gestionar máquinas para el centro de diagnóstico que tú mencionas. Estamos en todos los temas. San José de Ocoa tiene muchas necesidades. Pero, ¿qué sucede? Hay un problema, y nosotros no podemos hacer como el avestruz y meter la cabeza. Hay un problema serio, un problema de derechos fundamentales que está en la Constitución. Y yo tengo que verme en ese espejo de que si una persona está presa, como yo vi un niño de 18 años de Rancho Arriba, que quedó preso ahí cuatro días y tuvo un golpe en la cabeza, llegó a convulsionar y estuvo preso ahí. Yo le llevé comida. Entonces, yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, obviamente, si estamos ante una herida pequeña y un sangrado, el médico va a actuar primero por parar la sangre. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, solicitando por una resolución una cárcel preventiva en el Palacio de Justicia. No una cárcel pública, porque ya eso se había solicitado. Yo no puedo solicitar lo mismo que ya se solicitó. Yo tengo que hacer el levantamiento y con responsabilidad para el pueblo que me eligió defender sus derechos fundamentales. Sin derechos fundamentales nosotros no tenemos nada. ¿En qué momento le surge la idea de solicitar una cárcel preventiva o viene ligado al caso Wellington Reyes? Miren, cuando yo fui a hacer el levantamiento, ya por cuarta vez, voy a preguntar. Me dice, es que aquí, digo yo, es que esta, y esta es la cárcel preventiva. Me dice, no, aquí no hay cárcel preventiva. Cuando construyeron el Palacio de Justicia, no construyeron las celdas. Entonces, cuando un policía te detiene, te va a buscar a un barrio, te detiene por cualquier acusación, hasta porque, qué sé yo, te pasaste en rojo y golpeaste un ganado, lo dejaste tirado, o porque alguien, por riña, por riña, los conflictos sociales sobrepasan el 58% aquí. Entonces, te detienen, te meten preso, pero entonces el policía continúa ese proceso con el preso. O sea, no hay un momento donde el policía entrega al Ministerio Público y ya no lo ve más, sino que hay un roce, y donde hay roce siempre va a haber conflictos. Entonces, en este caso estamos protegiendo la ciudadanía y la policía, que la policía siga yendo a nuestros barrios, vigilando nuestros barrios y deteniendo a esas personas en pleno delito, bajando la música a los barrios, haciendo el trabajo del día a día, que no tendría que ver con detener, retener y continuar por cinco o seis días con ese mismo preso preventivo, sino que lo entregue a la Fiscalía y la Fiscalía se encargue de ellos. Hay una parte que me gustaría que usted me aclare, porque quedé un poquito confuso, y fue que hace un rato usted dijo que se iba a habilitar la cárcel de Parra. Ah, sí. Sí, entonces me quedé pensando, bueno, pero no he visto ningún proyecto de cárcel en lo que es Parra, para que no venga a ser una confusión y nos quedemos con ella. Ya. La cárcel que se construyó en el gobierno, que se gastaron en el gobierno del PLD, que el... ¿Cuándo los gobiernos dicen? Jean Alain, Jean Alain. Jean Alain construyó. La victoria, la nueva victoria. La nueva victoria. La nueva victoria, ok. Ellos dicen que para el 2025 ya va a estar habilitada. De hecho... Para nosotros parres allí, cruzando el río. Sí, 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 no es la misma. En Ocoa, no. Digo, espérate. No es Ocoa, no, no. No, no. No, no. Lo que necesitaban era su cancha y... Sí, sí, los parres. Y ya la cárcel se la habitamos, eh. Ah, ok, muy bien. La cancha, ven, sí, llevamos soluciones. Ahí se hizo, se pintó, se habilitó la cancha de Parra. Entonces, la vimos, ya eso ha aclarado, la vimos a usted y a nuestro honorable diputado con una comisión de derechos humanos. ¿Cómo se hacen las gestiones? ¿Cómo viene esa comisión? ¿Qué es lo que sucede? Porque vemos que está mezclado tanto al caso como a la cárcel. Sí. Bueno. ¿Y cuál fue el procedimiento que se hizo? Vemos una visita al hospital, algo en el ayuntamiento. Y también al cuartel de policía. Así es. Y la gente dio coincide ahí transmitiendo. En vivo. Bueno, eh, la comisión se crea porque la madre de Wellington va y recurre a derechos humanos. El presidente de derechos humanos del Congreso crea una comisión. Nosotros nos pusimos a su disposición porque, como ya yo había explicado antes, a nosotros nos parecía un poquito irresponsable salir a hacer declaraciones sin que estuviera el INACIF con un reporte oficial. Eso es como buscar sonido. Y nosotros no andamos en eso. Y mucho menos como una madre que acaba de perder su vida. donde no hay respuesta, donde no hay algo que a ella la consuele porque perdió un hijo. Y entonces nosotros no queríamos adelantarnos a eso. Decidimos utilizar la prudencia, guardar silencio en lo que salía lo del INACIF. Ella va a visitar a ese congresista. El congresista se apodera y nosotros habíamos sugerido ese lunes, el día 11, me parece que era, fuimos al Palacio de la Policía y vimos a Jenny Berenice, vimos también a la ministra de Interior y Policía y solicitamos que se hiciera una investigación profunda. Esa era nuestra responsabilidad y eso hicimos, hablamos personalmente con ella. Ya ellos habían establecido que iban a hacer esa investigación. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy los derechos humanos del Congreso, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se traslada a San José de Ocoa. Primero se hace una vista pública donde están las madres de ambos casos conocidos. donde ellos manifiestan que sus familiares fueron asesinados en manos de la policía. Estuvimos ahí con la comisión, se hicieron varias preguntas. Estuvo también el director de la Policía Nacional de aquí de San José de Ocoa. Estuvo la directora regional. Y así participaron varias personas. Luego nos trasladamos a la cárcel preventiva del cuartel. Y ahí ellos pudieron observar que no hay condiciones mínimas de salubridad en esa cárcel. ¿Por qué? Porque cuando esa cárcel fue creada en el cuartel hace más de 20 años, era para que te hicieran una investigación de menos de 8 horas. que te preguntan cuáles son tus datos, llaman por teléfono, te cogen tus datos a ver si... Que te depuren. Te depuran. Y luego tienen la opción de apresarte o dejarte ir. No son las 24 horas. Esa cárcel fue creada específicamente para hacerte un interrogatorio corto. Esos son los cuarteles que ponen en San José de Ocoa en una esquina, en un... Claro, y después te dicen, mire, vaya, sea para su casa o si no. Entonces, ¿qué nos dice el jefe de la policía? Que ellos nos están haciendo redadas precisamente porque es inhumano. Tú traes... De una redada, tú sabes que vienen 20 y 30 personas. Entonces, tú traes 20 y 30 personas a una cárcel donde caben 6 de pies y 10 en la otra. ¿Qué le dice? La chiquita y la grande. Así que se llama. Tenemos dos celdas más. Y invitamos a todo el que quiera ir a ver la cárcel preventiva del cuartel para que vayan a ver la realidad. No vamos a esconder la cabeza, señores. Esto es un problema serio. Existen dos celdas más que fueron construidas cuando se realizó la construcción, valga la redundancia, del cuartel policial de Sabana Lara. O sea, hacia allá ahora envían lo que son las mujeres mayormente cuando son detenidas para no tenerlas acá. Exacto. Entonces, en ese caso, de abuelito, ¿verdad? Hoy, ¿qué se acordó? ¿Qué dijo el Inacif? Exacto. ¿Qué pasó ahí? Y que dijo... Ya salió. Ya salió. Los resultados del Inacif. Adiós, bea. No, no han salido. No han salido. El hospital tiene por escrito los medicamentos que le pusieron, cómo él llegó, en las condiciones que él llegó, que estaba muy inquieto, que no lo podía medicar, que su mamá intervino para que fuera medicado, que tenía... donde están las esposas, estaba enrojecido. Hay fotos de eso. ¿Pero él vio con los moretones al hospital o él no tenía moretones todavía? No, yo no puedo decir de los moretones. La única foto que yo vi fue la de donde él tenía las esposas. Mira, yo estuve... Están presentando un video. Háblame del video. Yo estuve presente al momento de las declaraciones del director del hospital a través de su secretaria, ¿verdad? Sí. Y el encargado de la emergencia. El Carmen. Y ellos dicen que el individuo fue llevado en tres ocasiones y que en ninguna de las tres ocasiones tenía señales visibles de maltrato. O sea, aparte del enrojecimiento en la muñeca, ellos no le vieron ningún otro moretón. Por ejemplo, los moretones que presentaba el cadáver, porque pudimos ver un video del cadáver. Eso rodó en todas las redes sociales de San José de Otoño. Aparentemente, todo eso le salió después que falleció y se dice, dijeron ellos que eso es producto de una bacteria, una enfermedad. No recuerdo bien, diputada. Meningitis, prácticamente, viral. Viral, que vinieron, que tuvieron que darle incluso un medicamento a todos los que tuvieron contacto. Y que esa enfermedad hace que a la persona le surjan moretones. Meningitis viral. Ok. Nosotros lo único que pedimos, pedimos, exigimos, como sociedad Otoño, yo como representante de la Cámara de Diputados, es una investigación profunda y exhaustiva, caiga quien caiga. En ese lado estamos del lado de la madre. Lo que no podemos y no vamos a hacer es hacer acusaciones a priori sin tener evidencias claras de lo que sucede. Porque tenemos que recordar que esas personas también tienen padres y madres. Entonces. Creo que hay dos preguntas. ¿Cuánto dura para salir los dinasif? Eso depende. Y si hay un análisis que diga lo de la meningitis. Eso depende porque el dinasif, cuando se quiere mover, se mueve rápido. Y cuando no, se mueve lento. Sí. Sí, entonces ese es un problema que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Aquí las cosas se hacen rápido cuando se necesita la información. Pero cuando la prensa no le pone el teo en la llaga y no somete, ahí las cosas se hacen lentas. Sí. Lentas. Entonces tenemos que tratar de nosotros mismos que somos los portavoces de todo esto, para que las cosas se hagan rápido. Pero volvemos y repetimos, para la madre de José Gregorio, para la madre de Wellington, no hay closure. Porque perdieron sus hijos. Y nosotros como sociedad Ocoeña tenemos que entender eso. Tenemos que apoyarlos. Tenemos que estar con ellos. Y donde los veamos, darle un abrazo y decirle, estoy contigo en este proceso. Porque hoy pueden ser los hijos de ellos y después pueden ser los hijos de nosotros. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros como sociedad Ocoeña? Decir que se haga la investigación y que caiga quien caiga y quienes sean responsables, bueno, que paguen. Pero en este caso, nosotros no podemos acusar a nadie sin tener todas las pruebas. Y que esto todavía falta muchísimo. Todavía salen las pruebas del Inasif. No son 100% concluyentes. Entonces, ¿ellos pueden realizar su levantamiento propio? En la parte del hospital, el doctor del Carmen, que es mi amigo, de hace muchos años. Saludos al doctor del Carmen y a su esposa. Se dijo que él recibió al paciente en el hospital. Y a lo que se concluyó, a lo que se llegó, fue que él estaba en abstinencia. Sí, mira, a mí me sorprendió y me gustaría la opinión de la diputada en cuanto a eso de la abstinencia. Porque el director del hospital, al ser cuestionado sobre cómo llegaron a la conclusión de que estaba sufriendo de abstinencia, le contó que fue por historias. O sea, porque le contaron, porque la familia dijo que... No se hicieron analíticas. No se hicieron analíticas. Y lo preguntaba, si no me equivoco, Pedro. El diputado Pedro Martínez. Pedro de Pérez. Pedro de Pérez. Vicepresidente de la comisión. Hacía esta pregunta y se le respondió a él claramente que no. Que no se hizo ningún tipo de analítica para determinar si tenía sustancia en su cuerpo. Así se interpretó, se asumió. ¿Qué opinión le merece eso, diputado? Bueno, con todo respeto, yo pienso que tal vez en el futuro podemos actuar de manera más responsable. Ellos dicen que la propia familia, la madre en este caso, decía que su hijo consumía. No se sabe qué tipo. Drogas ilegales. Nosotros nos sorprendió, realmente estuvimos sorprendidos de que no se le haya hecho ninguna analítica toxicológica para ver si tenía en su sistema y qué tipo de drogas tenía en su sistema. Porque tal vez eso hubiera evitado las convulsiones. Tiene que ver con saber qué tomó para saber qué medicamentos se trazan. Claro, porque hay medicamentos que te ayudan y medicamentos que en un momento dado te pueden... Pero ustedes lo dijeron antes, el hospital tiene algunas carencias que vamos a tratar de resolver de manera puntual. Entonces, ustedes saben que en los pueblos pequeños se maneja mucha información y mucha desinformación. En este caso, realmente, el protocolo que ellos utilizaron es el protocolo que utilizan siempre. O sea, se le toma la presión, se le toma el oxígeno, las cosas puntuales. Por emergencia es lo básico. Y se cumplió con esas cosas. Yo aquí no estoy en defensa de nadie que no sea de mi pueblo. Yo siempre me pongo en el lugar del otro. A mí no me gustaría que me ocurriera nada parecido. Ya sea que estuviera bajo los efectos de drogas controladas, no controladas. Porque ustedes saben que también hay medicamentos que te lo dan. Y cuando tú no los recibes, pues sucede eso. Hay una abstinencia, sí. Hay una abstinencia y hay un proceso donde te dan convulsiones. Eso es como el aprasolar. Todo lo que son medicamentos para tratar todo ese tipo de condiciones. Pues son medicamentos que son, tú te vuelves adicto al medicamento. Y si tú lo dejas de cantazo, viene una abstinencia. Exactamente. Entonces, pienso que todos vamos a aprender de este proceso. Es importante que haya venido la Comisión de la Cámara de Diputados a San José de Ocoa. Para en el futuro prevenir esas cosas. Estoy segura que el hospital, también el Ministerio Público y también la Policía Nacional van a tomar medidas para que eso no siga ocurriendo. Dense en cuenta que en una población que ha crecido esporádicamente, potencialmente, pocos problemas se dan. Vamos a estar claros, no nos hagamos ciegos. Ahora, una vida que se pierda, una sola vida que se pierda, es suficiente para que la sociedad ocoeña actúe y exija que se mejoren las condiciones de los presos preventivos. Algo que a mí me gustó en la vista pública fue durante la intervención de Amaury Santana. Él decía que en este tipo de casos, la policía no debe ser quien investigue a la policía. O sea, los médicos del hospital no deben ser quienes investiguen a los médicos del hospital. Sería bueno que en un futuro, pues como legisladora, puedan buscar la manera de que se creen comisiones, que se creen estamentos que sean independientes para investigar. Entonces, por ejemplo, uno, en películas y cosas, uno ve que existe, para investigar a la policía, asuntos internos. El asunto interno se está en San José de Ocoa y este es la capital. No son parte de los ocoeños. Quiero que sepan que conocí al señor Díaz, al teniente coronel o teniente Díaz, que estuvo presente y es parte de esa comisión. O sea, es una comisión mixta, tanto los directores regionales como unos directores de asuntos internos de la ciudad, que nada tienen que ver con Ocoa. O sea, es una combinación mixta. Bueno, con eso estoy de acuerdo. Deberían ser todos de afuera. Pero yo sinceramente estoy esperando que el Inasif hable, porque los cuerpos hablan a través del Inasif. Así es. Yo que he visto series de eso de medicina. Bueno, pero tratando otro tipo de temas, esperamos respuestas prontas realmente para la población, para la madre y la familia. Están viviendo malos momentos porque viven reviviendo realmente lo sucedido. ¿A cuáles comisiones usted pertenece? Yo pertenezco a la de minería, pertenezco a la comisión marítima, pertenezco a la comisión de agricultura y pertenezco a la comisión de construcción de hábitat, ministerio de edificaciones, hábitat y de la construcción. Mi beca. Pero voy a la de educación. Eso le iba a decir que la dejaron fuera de la que usted quería. De educación, sí. ¿No la pusieron ahí? Pero ahí estoy, como miembro honorífico. Esperando que alguien se retire. Si alguien se retira y se cansa y no quiere. Yo estoy dispuesta. El tema educativo, ustedes saben que es trascendental para mí. Es un tema que he venido trabajando durante más de 22 años. Todo lo que se logra a través de la educación es permanente. Lo otro, el dinero, todas esas cosas son circunstanciales. La educación es lo único que tú te llevas a todas partes y te sirve para todo. Y lo puedo decir porque lo he vivido. Entonces, educación especial, que ustedes saben que es un tema que me toca muy de cerca. Pues ahí estamos trabajando. Ahora bien, he aprendido mucho de minería, de las leyes. Voy a todas las comisiones para aprender. Pueden ser cuatro o cinco el mismo día. Yo voy a las comisiones para aprender. Siempre voy a las comisiones de contratos. He descubierto que hay muchos contratos que el gobierno está dando para los ocoeños. Y entonces ahí, desde 1995, hay contratos que se dan y que salen ahora las resoluciones. Eso es muy importante. Minería. Bueno, estamos hablando de que República Dominicana podría convertirse en los nuevos de esas tierras negras. ¿Qué le dicen? Tierras raras. ¿Petróleo o anasua? Sí. No, las tierras raras. Las tierras raras. China es de los mayores exportadores de tierras raras. Entonces, estamos en esa comisión también. Y vamos a aprender. San Juan es una tierra rara. Sí. Pasan cosas extrañas, güey. Ay, ya en quita sueños de que hay oro. ¿Cómo va la relación entre los representantes de San José de Ocoa, allá en la Cámara de Diputados? Ángel Pires, Yari. ¿Cómo ustedes se juntan? Yo no sé si Yari se lleva bien con él, pero yo sé. No, no, no. No, no. Yari no. Yalis. Yalis. Yalis y Ángel Pires. ¿Cómo se han ido llevando en la Cámara? Nos llevamos muy bien. Él es un ser humano excepcional. Es una persona muy de pueblo, con una conversación grata. Es un hombre muy decente. Él se sienta adelante y yo me siento detrás de él. Y nos llevamos bien. A pesar de que mucha gente quisiera que no. Todo mi respeto para él y su familia por el trabajo que realizaron. Y él siente lo mismo por nosotros. Hoy manifestaba en una comida que tuvimos con esa comisión que él decía que si había alguien valiente en este pueblo, era yo. Y eso me llenó de mucha alegría que él supiera que esto de nosotros entrar en una candidatura y finalmente ganar el favor del pueblo. Para mí representó un orgullo como dominicana, como mujer del Partido Revolucionario Moderno. Pero sobre todo a todas esas niñas que un día sueñan con ser diputadas, con ser vicepresidentas, con ser presidentas. Que sepan que nosotros pudimos llegar a través de nuestro esfuerzo, la educación y de creer en el Padre Celestial que todo lo puede. ¿Cuál es la diferencia de querer llegar, de querer estar ahí y estar dentro? ¿Es lo que usted pensaba que era el Congreso? Bueno, qué buena pregunta. ¿Lo es o no lo es? Bueno, ¿le puedo decir algo? ¿Sí o no? Aquellos que dicen que los diputados no trabajan, quiero que sepan que este es el Congreso que más trabaja. O sea, hoy mismo yo tenía esta comisión temprano. Las comisiones se leen, la gente piensa que los diputados no leen, pero lo que sucede es que en la Cámara se libera de lectura porque ya en las comisiones se leyó. Entonces, en las comisiones hay 15 personas, cada uno lee una parte, o sea, no es que eso se va sin leer, hay que leerlo, eso está grabado. Está grabado por cámara, está grabado por un dispositivo también, se lee. Se invitan personas que saben del tema, se invitan profesionales. Luego se hacen vistas públicas en el caso de que todavía no se llegue a una conclusión y luego es que pasa a la Cámara de Diputados. ¡Qué tedioso es! Es, oigan, señores, pero oigan, señores, si no está claro, también vuelve y se devuelve a la comisión. Entonces, hay comisiones especiales, hay comisiones regulares, hay más de 40 comisiones. Y cada comisión tiene su ley y su resolución. Nosotros vamos temprano y luego se empieza todo el proceso. Por eso, señores, miren, vuelvo y les repito, pocas personas trabajan como los diputados, los congresistas, en este cuatrenio. Porque no puedo hablarle del cuatrenio pasado porque yo no estaba, yo puedo hablar de lo que yo he vivido. Pero ya he vivido. ¿En estos meses? Señores, comisiones de comisiones, a veces hay comisiones que duran hasta las 4 de la tarde y uno sin almorzar. Que no era algo que ocurría antes porque yo cogía mi almuerzo a la mediodía o a la 1 de la tarde cuando no estaba haciendo operativos médicos. Y yo almorzaba en hora regular, aquí no, aquí es leer y leer y leer, tú tienes que tomar tu asistencia, hay cámaras, hay videos. Y están las grabaciones que dicen que tú estuviste ahí. Además de eso, ahora como congresista, nosotros tenemos cuantas reformas. Eso le iba a preguntar. Eso vamos, eso vamos. Hablando de lo vivido en estos meses. Eso vamos. Ahora lo que se está viviendo es reforma constitucional. Y están hablando de eliminar diputados, supuestamente ahí se arman unos berrinches. ¿Cómo se vive ahí adentro esos pleitos? Bueno, señores, esto ha sido un aprendizaje. Ahora que no está botello, botello fuera bueno y adentro. Bueno, sí, pero tenemos a Sedeño. Ah, Sedeño, sí, Sedeño. No tenemos luz, pero tenemos planta. Entonces, Sedeño se ha convertido en una voz muy abierta en decir lo que siente. Realmente, yo siento que donde hay representación no se debe disminuir la representación. Pero sí estamos de acuerdo en que si se siente que estamos sobre representados en algunas circuncriciones, pues hay que hacer un sacrificio. El sacrificio debe de venir de la Cámara de Diputados. Y también debe de venir de otros estamentos. Ahora bien, fue un proceso largo. En ningún momento se le torció el pulso al presidente. El presidente es un presidente democrático, un presidente abierto. Y cada vez que lanza una comunicación, siempre lo hace para saber qué tú piensas. Y al final se toman las decisiones en conjunto. Este Partido Revolucionario Moderno es un partido unido. Que aunque no estemos de acuerdo muchas veces con algunas cosas, estamos apoyando la unidad partidaria. Porque nosotros pertenemos al Partido Revolucionario Moderno, que tiene la mayoría en el Congreso. Y no se ha aprovechado como en el pasado de esa mayoría. Nosotros somos mayoría, pero todo lo tenemos en consenso. Pero es tedioso. Dicen que de 53 le dieron 20 al presidente, ¿no es? Pero no fue que le dimos 20 al presidente. No, eso no fue así. Es como que yo te diga que yo te pida por una casa 5 millones. Y tú me dices, déjamelo en tren. Vamos a negociar. Vamos a negociar y eso fue lo que se hizo. Se negoció. Sí, o sea, no se negoció monetariamente, pero se negoció en la idea que ellos tenían, que era de llevar más diputados nacionales. Eso no se hizo. Y vamos a ver con 20 qué se hace. ¿Cuáles son las que se van a reducir, diputados? Se van a reducir donde hay mayoría de... Por ejemplo, las circuncriciones que tienen 6, 7, 14. No somos demasiados. Exacto. Entonces, hay 16 provincias que no se van a tocar, entre ellas San José de Ocoa. Pero nosotros siempre estuvimos pensando en respetar esas personas que van a ser afectadas. Usted sabe que la plebe, y como decían en Roma, el pueblo común, pues va adquiriendo un conocimiento de por sí, que uno a veces ve la información y la desinformación en las redes sociales, y uno a veces quisiera saber lo que es cierto o lo que no. Que soy muda. ¿Qué hay de cierto? No, usted no es muda y lo está demostrando acá. ¿Qué hay de cierto en que esos diputados que vamos a reducir de esas circuncriciones, que son electos por el pueblo, son para agregárselos al Parlacén y que los pueda elegir el presidente de turno? No. Ya eso se acordó. Ni el Parlacén va a ser aumentado, ni tampoco los diputados nacionales. Eso se acordó. Hubo un acuerdo ahí. O sea, ahí no quitamos representatividad para poner de dedo. Eso fue la decisión final que tomó el partido. Muy bien, una duda que tenía. Bueno, sí, pero está bien. Está bien, claro. Muy bien, me parece bien. ¿Y por qué lo de muda? ¿Por qué lo de muda? Bueno, hay algunos medios que me están diciendo la muda, la Barbie de las redes, lo cual me parece una falta de respeto, porque ser mudo es una condición. Yo trabajé con niños especiales que son mudos y ser mudo no es una cosa mala, señores. O sea, es una condición física, orgánica, que no te permite hablar. Esta que está aquí, Yali Soto, no es muda, pero tiene voz para todos esos que no tienen voz. Y yo pensaba que a la mudita le decían a otra persona. No, yo no soy muda. Yo puedo expresarme, gracias a Dios, pero tengo mucho respeto para esas personas que no se pueden expresar. Y me parece una falta de respeto, tanto a mi persona como mujer, como a esas personas que, por alguna condición, no pueden hablar. Una de las cosas que yo he criticado siempre ha sido las ayudas del gobierno. Le explico por qué. Las ayudas del gobierno, lo que crean son gente vaga. Entiendo que los ancianos, o las personas de edad, pues está bien, son pertenecientes de un... O por decir, se debería llegar a un acuerdo con una pensión a una persona que va a tener cierta edad. Ahora, una persona de 35 años, se le está dando una tarjeta para que vaya y consuma y compre. Entonces, ¿a dónde queda el trabajo aquí? O sea, nosotros que trabajamos diariamente, o incluimos nosotros, estamos manteniendo a todas esas personas con nuestros impuestos de nuestra cartera. Y viene reforma tributaria. Entonces viene reforma tributaria. Miren. Reforma fiscal. Nosotros lo vemos así en cierto aspecto. Pero les voy a decir algo. Aquí hay gente que necesita esa ayuda, esa mano solidaria. Este Gloria Reyes, con Súperate, ha creado que el que se quiera educar y salir de esa tarjeta, ellos lo ayudan. Le dan financiamiento, le dan educación. El que quiere. El que no, pues nunca va a salir. No, hay mucha gente que quiere. Hay muchas mujeres empoderadas que han tomado cursos y han creado empresas. Siempre van a haber esas que no quieren. Y creo que se puede. La seguridad social se puede mejorar. Ahora bien, eso mueve la economía. Cuando tú tienes una tarjeta y vas a un supermercado, el supermercado se beneficia. Se beneficia el colmado. Se mueve porque nosotros estamos pagando de los impuestos de nosotros. Eso es lo que yo critico. Aquí eso sale del dinero de nosotros. Eso sí. Entonces, imagínense. Si nosotros vamos ahora a desdoblarnos y vamos a pagar más todavía. Porque nos hablan de que la clase media no va a sufrir esas consecuencias. Al contrario, quien lleva un país a donde está es la clase media. La clase media. El pobre no tiene poder adquisitivo. Y son los que sufren también. Exacto. El rico no. Pero si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos, una madre soltera recibe alrededor de 300 dólares en food stands, en comida. Sí. Va al colmado, va al supermercado y hace la compra. Y lo que recibimos aquí no es tanto dinero, pero ayuda mucho. Los servicios sociales. Yo fui directora de asistencia social de la Lotería Nacional. Manejé un presupuesto de casi 700 millones. Le puedo decir que hay gente que necesita. Entonces, lo que sucede es que no se pueden dejar morir de hambre. Hay que darle una mano solidaria. Pero además de eso, se evita muchísimos otros crímenes. Porque cuando una madre se ve o un padre se ve sin ningún alimento, sin ninguna ayuda, sin ningún bono, también aumentan los crímenes. Bueno, para eso están los empleos. Creo que tenemos que impulsar los empleos. Eso mismo. Generar oportunidades de empleos. Sí, entre mis proyectos está hacer de San José de Ocoa una provincia de seguridad alimentaria. Traer la agroindustria. Sí hay proyectos, pero nomás tenemos un mes. Somos bebecitos. Estamos empezando. No levantamos la cabeza todavía como los bebés, que ya después de los dos meses que empiezan a levantar la cabeza. ¿Qué quiero decir con eso? Hay que hacer estudios, hay que hacer investigaciones. Si se ha solicitado ese proyecto en algún otro lugar, factibilidad, si calificamos. No podemos hacer resoluciones ni leyes, proyectos de leyes a lo loco. Entonces, hay que darle tiempo a los legisladores. Todavía, señores, nosotros estábamos trabajando con lo de la declaración jurada. Es un proceso nuevo. ¿Cuántos millones tiene ya? Yo no sé. Usted está entre los que no han declarado o ya usted declara. No, yo declaré ese día mis 28 vacas que tengo, mis préstamos para esas vacas, el seguro, ¿qué más? Un apartamento, un apartamento que le compré a mi hija cuando cumplió 18 años, en Rancho Arriba. Y la mayoría, deudas, señores, porque vamos a estar claros. ¿De una deuda o deuda? Me siento identificado. Y uno puede ir y hacer una declaración jurada de deuda, porque yo estoy loco. Yo me confundí al principio. Pensé que una declaración jurada era como que tú levantas la mano y dices, le juro que no tengo nada. Hablando de cambios y ahorras en el gobierno, ¿qué opina Yaris de estas uniones que se están haciendo, especialmente su área? Lo que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Interesante esa pregunta. ¿Propuesta? No, porque se hizo el gabinete donde Raquel Peña, la vicepresidenta y posiblemente la candidata presidenta de Luis Abinader para el 28, es la que organiza ese gabinete. Es decir, que no es propuesta, se está haciendo un plan para la unión. ¿Eso va o no? Bueno, el presidente lo ha especificado, que quiere fusionar algunas de esas duplicidades de funciones que hay en el Estado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con muchas de ellas. ¿Qué sucede? Bueno, educación superior y la educación... ¿Qué hace la MESIT? Bueno, otorgar becas a estudiantes con alto índice académico. ¿Y dónde es que hay que buscar esas certificaciones? En educación. Entonces, ahora lo que estamos es más o menos organizando el Estado para que haya menos gasto. Porque vamos a estar claros, señores. Aquí hay más de 12 millones de habitantes y estamos trabajando con el mismo presupuesto que trabaja Panamá, que tiene 4 millones de habitantes. Entonces, es lo mismo que yo gane 4 mil pesos y tú ganes 4 mil pesos, pero tú tengas 5 muchachos y yo tenga uno. Alguno de los dos va a sufrir económicamente. Y eso es lo que le está pasando a la República Dominicana. Entonces, el gobierno está tratando de crear instituciones sólidas y que no tenga duplicidad de funciones. ¿Por qué? Porque eso es un gasto. Y yo no puedo decirle, mira, vamos a cobrarte más impuestos, pero el gobierno va a seguir gastando lo mismo. Es una irresponsabilidad. Y sabemos que el presidente no es un presidente irresponsable. El presidente no quiere dejar una deuda y una carga fiscal a los dominicanos cuando en el 2028 no vaya. El presidente quiere de manera responsable, aunque cueste más, porque no es bonito, no es agradable, no es popular organizar el Estado. No es popular. Es como cuando tú le pides a tus hijos, adolescentes, que limpien el cuarto. Oye, cuando tú cierres esa puerta te van a decir de todo, pero al final tú tienes que tener menos caos. Las personas tienen miedo porque dicen, sí, es que no me lo es el nombre, Miyagi, es por Miyagi yo lo conozco. ¿El Ángel? Ángel. El ministro. El ministro de Educación. Si no ha dado pie con bola en Educación, entonces, ¿cómo si le ponen más funciones, más responsabilidades, que el presidente no lo quiere quitar de ahí, donde tiene una tasa de rechazo de un 95%? ¡Wow! En la población. ¿Tú tienes alguna data específica? Claro que sí. ¿Dónde está eso? Videos que veo a diario de todos los programas. Estamos hablando de Rumba, del Sol de la Mañana, de todo. Todo lo que se opinió. CCDN, SIN, cualquiera de donde usted va y mira los comentarios, pasó como la confusión suya con la cárcel, que las personas se la comieron. Sí, es verdad. Con yuca. Entonces, ahí es donde está la medición de que usted no ve una sola persona defendiendo a Ángel, solamente el presidente. Miren, señores, una de las posiciones más difíciles que hay es la educación. ¿Por qué? Porque no se educa de un día para el otro. Nosotros tenemos 20 años de deficiencia en el currículum. Aquí no se ha cambiado el currículum. ¡Ay, qué bueno que usted dice eso! Aquí no se ha cambiado. No, aquí no se ha cambiado el currículum. Se está trabajando en educar más a los maestros, en ver sus deficiencias. Pasamos por la pandemia. Los estudiantes no adquirieron ningún conocimiento nuevo. Pero tenemos un challenge mucho más grande que ese, que es la tecnología en un país como este. Entonces, yo les voy a decir algo. Yo fui maestra en Estados Unidos por más de 17 años. Se puede mejorar la educación. Estoy de acuerdo. Pero tenemos que empezar de algún lado, que no son medidas populares. Hay que mejorar el currículum. Es una responsabilidad de este gobierno mejorar el currículum. Eso es de que, señores, vamos a ser claros. Eso es de que usted vaya a una universidad para darle un diploma y que usted tenga que hacer 230 créditos. En Estados Unidos, con 130 créditos, usted tiene un bachelor de 4 años. Claro que sí. Es una licenciatura. Entonces, nosotros tenemos que mejorar esas cosas. Tenemos que empezar por algún lugar. Todos esos datos son responsabilidad de Enrique. Yo no he visto que él tenga un 95% de rechazo. Sé que para él es difícil porque hay muchas cosas que estaban escondidas. Miren, la educación es... Yo que fui educadora de niños especiales, le puedo decir. La educación es por patrones. Entonces, si la base es floja, débil, es muy difícil tu poder educar. Es muy difícil una persona que no se aprendió la tabla del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5, de que usted llévalo a cálculo. Siempre va a haber una deficiencia. Diputada, cosa que la interrumpa. Lo que pasa es que el sistema educativo que tenemos aquí es el ostosiano. Eso viene del 1800. Estamos hablando que estamos en el 2024. Es el mismo que se partió en Puerto Rico, el ostosiano. ¿Qué pasa? Ese sistema ya tiene... Estamos hablando más de un siglo. Sí. Más de 100 años, pa. Entonces, ha cambiado todo. La tecnología va avanzando y la educación se ha quedado atrás. Los niños de hoy día... Lo digo por mis hijos, porque he sido testigo de eso. Yo los saqué de la escuela. Los puse a coger clases virtual. ¿Por qué? Porque entendía que la escuela no me estaba resultando. ¿Por qué? Porque yo decía, pero los niños míos no aprenden ahí. ¿Qué está pasando? Entonces, uno habla directamente con los profesores y te dice, bueno, yo tengo que impartir un currículo, que esto es lo que me dan. Sí. Entonces, cuando yo fui donde salen la encarnación, que es nuestra amiga también, le expliqué ese punto y le dije, tenemos que mejorar la educación. Porque los niños cuando van a la escuela están aburridos. Y un 560 aburrido, usted no quiere estar. Claro. Usted no quiere estar. Vamos a buscar la forma de que esos niños puedan tener interacción y mejorar la educación. Estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que yo estoy de acuerdo en hacer, en realizar, espero que sea una resolución o una ley aprobada por el Congreso, es que nosotros tengamos días establecidos donde los niños tienen que permanecer en las escuelas para ver si esas huelgas que se llevan a cabo y que sacan a los niños de las escuelas y de su horario escolar y no se reponen. Que sea, las huelgas del ADP. Exacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú dices que un niño tiene que estar, como en Estados Unidos, 180 días o obligatoriamente en la escuela para poder cumplir con ese currículo, tú como educador, pues, puedes hacer una huelga de seis días, pero sabes que en junio tienes que reponer esas horas. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, aparte de un mejor currículo, mejores maestros, nosotros tenemos maestros comprometidos, pero hay que ayudarlos, hay que facilitarles la nueva tecnología, hay que facilitarles nuevos métodos de enseñanza. Yo como maestra de niños especiales les puedo decir, enseñar no es fácil, y menos a una persona con una condición especial. Pero yo siempre traté, busqué diferentes fórmulas de aprender. Por ejemplo, yo tenía un niño muy gracioso que se llamaba Andy, que yo quería enseñarle el triángulo, el redondo y el cuadrado, y él no quería aprender. No había forma en que Andy se comprometiera conmigo en aprender eso. Un día salimos al patio, está nevando en Estados Unidos, y él me dice que quiere hacer un muñeco de nieve. Y digo yo, ay, qué bien. Mira, para hacer un muñeco de nieve se necesita hacer un círculo pequeño, uno grande y uno mediano. Entonces, también, la nariz es un triángulo. Y como tú no te sabes eso, no puedes hacer un muñeco de nieve hasta que no te lo aprendas. Y Andy se comprometió en aprender y lo aprendió. Hay que buscar nuevas formas de enseñar. Nosotros los maestros tenemos que estar motivados a enseñar. Es nuestra responsabilidad saber que los estudiantes que tenemos, tenemos que hacer que se comprometan a aprender, porque hay una solución. La movilidad social debe de darse a través de la educación, no a través de que no operemos el cuerpo, que cantemos canciones así, y que eso es lo que estamos vendiendo. Y también de ser una población que lleva tantas personas a jugar pelota en el extranjero, que se comprometan a que sean por draft. O sea, que tú tengas que estar en la escuela para que un equipo de pelota te pueda llevar al extranjero. La Tanda Extendida, un programa que prometía que los niños iban a ser educados en habilidades, no solamente en materias básicas, pero que hasta el momento faltan todos los talleristas en las escuelas públicas. ¿Cómo pudiéramos trabajar para mejorar eso? Pienso que en estas nuevas reformas que existen, en estas fusiones, se van a encontrar muchas soluciones a través de que al haber un mayor presupuesto para dos instituciones, como usted mencionaba, la MESIT y educación, que puedan mejorar a través del currículum y llevar... Yo pienso que la Tanda Extendida es una nueva oportunidad de aprender. Puedes aprender algo como música, teatro, danza, que tiene que ver con artes. Entonces, pero también debería enseñarse eso que tú no has aprendido en las aulas. Por ejemplo, si tu deficiencia es matemática, entonces en la tarde vamos a reforzar esas cosas que no has aprendido. Si tu deficiencia es física, vamos a ayudarte en un ambiente menos forzado, porque son menos estudiantes. Entonces, mira, el problema tuyo, Enrique, son las tablas del dos, vamos a trabajar con eso. Pero es menos estudiantes. Entonces, es una facilidad que se le puede dar, tanto al educador como al estudiante. Pero se necesita trabajar en el currículum. Es así. Otros temas que yo les mencioné, creo que en nuestra entrevista pasada, son temas de ya de enseñar finanzas, las leyes de tránsito... Ustedes saben que yo estoy comprometido con eso. Nosotros en Ocoa nos hemos convertido en el número uno en muerte por accidente. Número uno en muerte por accidente. O sea, los ocoeños dejamos de ser la gente más limpia, más educada, más esto, para convertirnos en una estadística de muerte por accidente de motor. Especialmente de motor, de dos ruedas, no de vehículos de cuatro ruedas. Entonces, debe de haber... Yo creo en la educación, porque fue lo que me formó, lo que yo aprendí cuando estaba en cuarto grado. Yo todavía lo llevo, yo todavía recuerdo precisamente cuando yo me di cuenta que pertenecía a un mapa. Que yo era parte de un... del mundo, del Mapas Mundi. Sí, sí. Entonces, yo recuerdo eso con mucho agrado. Y a mí me gustaría, me gustaría sobremanera, que los niños se enamoraran de la lectura, de la escritura. Es importante, señores. Es importante educar a nuestros hijos. No le dejemos todo a los maestros. Allá en Rancho Arriba hay una madre que trabaja en una banca y tiene un niño que se llama Arturo. Ella empezó a enseñar a leer a su hijo. Fue a la escuela, buscó un nacho. Y en su casa le enseñaba a leer al niño. El niño tiene cinco años, sabe leer y escribir. Lo enseñó ella antes de que llegara a la escuela. Y yo quiero que ustedes escuchen a Arturo diciendo que él va a ser médico para sanar personas. Porque ella creó en él una fortaleza de yo sé leer, yo sé escribir. Entonces, vamos a ser más cooperativos con los maestros. Y vamos a ayudar a nuestros hijos. Número uno, a llevar el mensaje de que los maestros son... tienen que ser respetados. No importa si son caraduras, si no son de tu agrado. Usted tiene que enseñarle al niño que el maestro es una figura de autoridad. Porque es el que va a lidiar con ese niño por ocho horas. Y si usted lo desautoriza, usted no va a tener una estructura, un niño con estructura. Con respeto en el futuro. Ni siquiera para las propias madres. Entonces, nosotros para generar un cambio tenemos que hacer un cambio de nuestra sociedad. Dejar de culpar a los demás, tener una responsabilidad. Aquí hay madres solteras que trabajan, que no ven sus hijos en el día entero. Que los niños se quedan en las escuelas y cuando llegan en la tarde no pueden ayudarlos con su tarea. Porque están muy cansadas, tienen que cocinar, tienen que limpiar. Señores, la sociedad ha cambiado. Pero nosotros tenemos que ser responsables como madres, como padres. De enseñar a nuestros hijos valores. Y que cuando vayan a las escuelas ya tengan una ayuda idónea. Que hayan hecho su tarea. ¿No entienden? O sea, es la responsabilidad de todos. No es nada más de los maestros. Ni del gobierno. Nosotros queremos culpar. Todos los problemas son del gobierno. Tú no quieres a cambio. Pero yo voy a decirles que en este gobierno hay un presidente responsable que no quiere que la República Dominicana siga habiendo como un país tercer mundista. Que quiere traer el desarrollo a la República Dominicana. Que quiere que menos instituciones gasten menos dinero. Que quiere que se desarrolle el sur, que no es nada más Punta Cana. Que la gente deje de pensar que República Dominicana es Punta Cana. Que quiere que se desarrolle en todos los polos turísticos. Que lleguen nuevos empleos. Y eso, yo escuchaba al señor Rainieri decir que la movilidad social que tenía un camarero que llegaba a ser gerente era más importante que cualquier otra cosa para él. Y a eso debemos apostar. Otro tema a tratar, muy importante, es que en el día de hoy, ayer, una movilización haitiana. Los haitianos han pasado de no invadir solo los hospitales, terrenos y otras cosas. Sino que fueron al palacio. A la cercanía del palacio. A la cercanía del palacio. Una protesta. Una protesta donde ellos dicen que si Abinader es dominicano, ellos también. Si yo no soy dominicano, Abinader tampoco, porque nacieron en suelo dominicano. Bueno, yo quiero que ustedes lean la Constitución haitiana. La Constitución haitiana tiene un artículo muy importante. Creo que es el artículo 30, pero no estoy segura. Que dice que toda persona nacida de un haitiano de color negro es haitiana. No importa dónde haya nacido. Esa es la constitución de ellos. Entonces, no es verdad que ellos no tienen papeles. Ellos tienen papeles. Lo que no tienen es Estado. Un Estado que los proteja, que le dé una cédula de identidad, que le dé un pasaporte, que le dé una acta de nacimiento. Y entonces nosotros somos culpables de ese Estado. De ese Estado fallido. De ese Estado fallido. Señores, vamos a ser más responsables. Pero tengo entendido que también la nuestra dice que usted es dominicano, no es si nace aquí, es si uno de sus padres es dominicano. Exacto. Entonces, la comparación no tiene. Porque primero, ellos nacen de padres haitianos. El padre haitiano tiene una Constitución que lo protege que dice que es haitiano. Entonces, no es dominicano. Pobre Luis. Entonces, lo que debería ser posible es que si el haitiano es ciudadano dominicano, o sea, ya es ciudadano, ¿no? O sea, es dominicano. El ciudadano es dominicano. Sus hijos serían dominicanos. Sus hijos serían dominicanos. Exacto. Pero no existe eso. O sea, si uno de sus padres son dominicanos, entonces es dominicano. Uno de sus padres. En este caso, sabemos que la mayoría que nacen vienen de Haití, vienen a parir en la República Dominicana. Y no, ninguno de los padres son dominicanos. Entonces, no podemos violar la Constitución. Casals, en una intervención en esto en el radio, hacía una comparación con Mónaco, si no me equivoco. Y las leyes allá, y tú te vas y das a luz en Mónaco, y tu hijo no es de Mónaco, es dominicano. Pero tu hijo se queda a vivir allá y tiene hijos y tampoco son de Mónaco, siguen siendo dominicanos. Y es la tercera generación, los nietos, los que ya sí ellos reconocen que cuando nacen en su suelo, luego de tres generaciones, entonces sí obtienen esa ciudadanía por nacimiento. Y en Estados Unidos hay que jurar. Bueno, bien, eso es otra cosa. En Estados Unidos, si tú te quieres ser residente o, en este caso, ciudadano, tienes que llevar los papeles que te identifican como tal. Los papeles legales. Sí. A ustedes no le van a dar a decir que ciudadanía porque ustedes nacieron en un hospital. No. Busque el acta de nacimiento de la madre, del padre, y usted no sale de ningún hospital sin un registro. Pero muchas dominicanas y ocoeñas entre ellas se van a parir a Estados Unidos para que sus hijos sean americanos. Sí, sí. Pero precisamente, cuando tú vas, porque la Constitución americana no dice como la nuestra, no es como la nuestra. Es diferente. Es diferente. Y tú tienes que respetar la Constitución. Ahora bien, lo que ellos no te van a dar es papeles sin tú tener papeles. ¿Qué es lo que quieren muchos países? Que nosotros les demos papeles a personas que no tienen identidad, que no tienen papeles. Aquí voy a mencionar ahorita que la primera vez que veo o que siento las personas de derechos humanos trabajando a favor del dominicano y no del haitiano. Con el caso aquí, que están trabajando aquí con el caso de Wellington Reyes, pero siempre ha sido la parte haitiana lo que siempre se ha mencionado de derechos humanos. No nos llevemos a engaños. El tema haitiano y el tema de la violación de los derechos humanos de los haitianos en la República Dominicana vende. Claro. Eso es un tema... Y distrae. Y distrae. Y distrae. O sea, aquí todo el que se pronuncie en favor de los derechos del pueblo haitiano y en contra de la República Dominicana, llamándonos racistas, llamándonos de todo, nunca han hecho nada por el pueblo haitiano. Vamos a ser claros. Si usted quiere ayudar al pueblo haitiano, hay muchas formas de ayudar al pueblo haitiano. Vamos a crear industrias en Haití. Vamos a crear hospitales donde ellas puedan parir en Haití. Vamos a crear entre todos como sociedad en el mundo, menos la República Dominicana porque somos sus vecinos y tenemos que respetar que ellos vivan de acuerdo a como ellos quieren vivir. Porque compartimos una isla. Y en nosotros es como cuando los vecinos tuyos están peleando que tú vas y te metes. Tú vas a salir afectado porque eres el vecino. Te van a ver todos los días. Entonces, aquí el tema haitiano y el odio que quieren crear entre la República Dominicana y Haití vende. Pero, sin embargo, esa gente no son capaces de ayudar en nada a un haitiano. Vamos a tomarle huellas biométricas. Vamos a buscarle los papeles para que paguen impuestos. Vamos a buscarle un seguro médico internacional donde ellas puedan colaborar con el sistema de salud de la República Dominicana. No, eso no. Los dominicanos son racistas, pero más del 37% de los últimos partos son de haitianas. A costa de nuestra seguridad social. Pero eso es un problema ahora mismo de la ONU como tal. La ONU es la que viene arrastrando todo esto. Donde ellos explican. Lo que pasa es que aquí quieren una fusión. Eso es lo que se quiere hacer. Él es conspiranoico, por si acaso. No, eso no es teoría de confiación. Eso es una sanidad. Una agenda de fusión. Hay una agenda que se llama Agenda 2030. Y todos la conocemos. Luis estaba hablando de eso en la ONU en estos días. Ahora en estos días. Para una fusión. Bueno, ellos no lo van a decir literalmente. Pero obviamente diplomáticamente. Mira, Jonathan, lo que pasa es que ya estamos fusionados y el pueblo no lo quiere ver. Pacíficamente. Sí. Ya estamos fusionados. Con Haití y Venezuela. Con Haití. Si tú buscas estadísticamente cuántos haitianos viven en territorio dominicano. ¿Cuántas haitianas vienen a dar a luz al territorio dominicano? ¿Cuántos hay en las escuelas? ¿Cuántos hay en la construcción? Nosotros próximamente vamos a tener una representación en el Congreso de un haitiano. Bueno, no creo que sea así. No, no creo. Son países diferentes. Y Haití está pasando por un problema de años. Que no tienen gobierno. No tienen Estado. Es un Estado fallido. No se ha dicho más nada del ejército. Está allá. Está allá, sí. Se están dotando unas elecciones en Haití. Sí. Se están tratando. Se están tratando. Se están tratando. Lo que pasa aquí. Aquí yo creo que la pregunta fundamental es. ¿A quién beneficia el Estado fallido haitiano? Esa debe ser la pregunta. Bueno, los Estados Unidos. A las grandes élites. Hay que preguntarse. Pero hay que preguntarse por qué. Exacto. Haití. Se está hablando de que tiene oro. Eso es lo que se dice. Bueno. Entonces. Conspiranoides, ¿verdad? No. Yo sé. Pero el caso de África. La minera de los Kennedy es que quiere meterse en Haití. Tú sabes. En el caso de África. África es uno de los países. Bueno. Me parece que es el país más pobre. África es donde más se saca oro. Y es África. Diamantes. ¿Y por qué lo tienen pobres? Vamos a preguntarnos por qué está pobre. Claro. Los famosos diamantes de sangre. Hay un problema que nadie quiere buscarle solución, pero que quieren que República Dominicana se meta de cabeza en eso. Usted nada más tiene que pensar cuando una familia suya le lleva a un sobrino o un primo que no hace nada, que tiene problemas y te lo lleva a vivir a tu casa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a quién beneficia el estado fallido de Haití? Y cuando tengamos esa respuesta, nosotros vamos a ser un mejor país. Y vamos a entender la República Dominicana y las medidas que está tomando el presidente, que muchas veces no son del agrado de mucha gente, pero nosotros votamos por el presidente para que defendieran los dominicanos y las dominicanas. Y eso es lo que él está haciendo. Ahí está. Un último tema. ¿Qué no estamos decidiendo? Fiscalización. Un último tema. Antes de eso, yo voy a hacer una pequeña solicitud. Y es como, ella trajo una comisión de los derechos humanos para la revisión del asunto de Wellington Reyes. Hay un tema, me han llegado muchas denuncias de tres casos. Es decir, el play de softball, el play amateur, Luis Baez y el techado. Son tres centros deportivos donde diversos clubes, cientos de personas, juegan. Pero, por ejemplo, el de softball, hacerlo en línea. El de softball dicen que tiene un problema en el césped. Como que se... Bueno, ¿usted quiere hablar? Tranquil. Dicho sea de paso, hubo una intervención, una remodelación hace muy poco tiempo. Pero dicen que el césped como que se levanta y no se puede correr. Ya hay varios deportistas que se han caído. El hoy, en lo que tengo entendido, se cayó hace poco y va a tener que durar un año o algo así sin jugar. Pero por culpa del play. Entonces, el techado nunca ha estado bueno. Se jugó el superior el pasado, pero no estaba todavía en condiciones, no estaba terminado y aún no lo han terminado. Y el tabloncillo. El tabloncillo. Se acaba de mover la fecha del torneo superior por lo mismo. Y el amateur, el play de béisbol, Luis Arcadio Baez, tiene un problema de iluminación. Como que las luces que le pusieron no son suficientes. El amateur. Ok. Como que las luces que le pusieron no son suficientes, no tienen la suficiente potencia y no se puede jugar. Pero se jugó en la noche cuando las pusieron. La inauguración. Sí, porque después de eso tengo entendido que de sur fue y le bajó el cutao. O en pocas palabras le cortó la luz porque no habían hecho el contrato. Pero entonces son tres denuncias. ¿A quién le corresponde eso? Ajá. Ya, vamos. Para allá. Una comisión o algo. Atención, Kevin Cruz. Ok. Te hago un llamado. Aquí queremos que el tabloncillo sea arreglado. Es nuevo, pero ocurrió algo con el agua el día de la inauguración. Tengo entendido, ¿verdad? Después del día de la inauguración llovió y entonces no tenía la protección. No tenía la protección y necesitamos que te comprometas con los jóvenes de San José de Ocoa para arreglar esa situación y otras situaciones que ameritan una atención especial. San José de Ocoa tiene muchos deportistas. La mayoría de jóvenes de aquí quieren progresar. Entonces, te hacemos una llamada. Atención, es de sur. Sabemos que no es culpa de ustedes lo del contrato. Pero si pueden facilitarnos unas luces para que nuestros jóvenes jueguen de noche y de día. En vez de estar en las calles, yo voy a estar contenta. Voy a ir a visitar esas instituciones. Si me lo hacen por escrito, mucho mejor para nosotros tener un aval. Había una huelga, hermano, estos días y se desbarató a las últimas horas. Deberían hacerla. Los maestros han tenido muchos resultados con las huelgas. Y eso es fiscalización, que era el tema que tú estabas poniendo. Claro que sí. Fiscalización. El pueblo llano ve que se tomó un préstamo de 180 millones, de 200 millones. Y se dice que el gobierno de Luis Abinader ha tomado más dinero prestado en cuatro años que en 20 años de los gobiernos del PLD. ¿Cómo están trabajando los diputados para fiscalizar que cada uno de esos centavos que se están tomando prestado y que pagaremos con nuestros impuestos vayan al lugar donde debe ir? Hay que traer a uno de la oposición porque ella es del gobierno, maestro. Sí, pero vamos a ver. No, pero... Yo puedo ser honesta y sincera y diciendo lo siguiente. Aquí se tomaba prestado todos los años, todos los años, durante el gobierno del PLD y no se veía ninguna reforma, ninguna... Bueno, ustedes saben, ahí están los casos de Medusa y todo el mundo. Aquí se robó dinero por pila. Entonces, los préstamos que se tomaron es precisamente porque se está trabajando con un dinero para una población de prácticamente cuatro millones de habitantes. Entonces, no es responsable de un gobierno seguirse endeudando. Y por lo tanto, entre la fiscalización es saber que se ejecutan los proyectos, que se ejecutan las obras. Y esa es la responsabilidad de nosotros. Nosotros como representantes de OCOA tenemos que saber a quién se le adjudicó la carretera de la Orma y cuándo se va a realizar. Y que se realice. Ese es el trabajo de nosotros como representantes de San José de OCOA. A nivel nacional, que los préstamos que se pidieron, por ejemplo, para salud, para educación, para infraestructura, para la construcción de un tren, lleven a cabo. Pero nosotros lo estamos viendo, señores. Nosotros vimos la inauguración del tren de Santiago. Eso es una cosa que en minutos tú vas a poder estar de un lugar al otro. Estamos modernizando la República Dominicana. Estamos invirtiendo en turismo. Más turistas están viniendo. Se sienten seguros. Más gente quiere venir a invertir. Díganme a mí. Señores, yo tengo gente preguntándome si hay tierra en OCOA para venir a comprar. ¿La gente se siente segura? Hay mucha tierra. Vendan. Que vengan. Entonces, ¿qué les indica eso a ustedes? Que la gente se siente que puede invertir en la República Dominicana. Pero para que esa tasa de interés baje, cuando nosotros pedimos préstamos, porque todo el mundo entero pide préstamos. Todo el mundo. Todos los países están endeudados. ¿Cuánto nos deben ustedes de tarjeta de crédito? No contesten esa pregunta. Todos debemos. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que primero los préstamos sean para lo que dicen que son. Para infraestructura, para desarrollo y para la construcción de vías accesibles. Pero además de eso, tenemos que asegurarnos de que en la reforma fiscal que viene, la gente sepa que lo que estamos tratando de hacer es bajar el interés para que el Fondo Monetario, que lo sugirió, dice, si bajamos el interés, tenemos mayor participación. ¿A qué me refiero? Si el interés de tu tarjeta de crédito es de un 12% anual, pues tú te vas a endeudar menos. Sí, es más bajo. ¿Me entiendes? Entonces, es un trabajo de educación general. Yo no digo que mi gobierno sea perfecto. El gobierno del PRM no es un gobierno perfecto. Pero escucha a la gente, es un gobierno que tiene un régimen de consecuencias para los funcionarios que no llevan a cabo con honestidad su trabajo. Son removidos. Pero una cosa es desvinculación y otra es investigación que no se ha hecho. Bueno, ahí está el Ministerio Público. Bueno, pues hay un... Después que tú, como gobierno... Como gobierno... El independiente... Bueno, Miriam Germán solamente sigue a Miriam Germán. Y ustedes saben que la magistrada tiene su... Hasta de la era de Balaguer, tiene su propio pensamiento y su propio accionar. Eso viene en la reforma constitucional también. El presidente quiere que sea un ministerio público de verdad independiente. Pero que lo elige el pueblo entonces, para que sea independiente. Porque qué pasa si el presidente elige a una persona, no es independiente. Porque ya el presidente lo está eligiendo. Es el curso. Sí, es el decreto. Fulano está. Pero yo les voy a decir... Ese ha sido un tema siempre de debate. Sí, pero yo les voy a decir una cosa. En Estados Unidos, que es un país supuestamente democrático, el fiscal lo elige el presidente y el Senado o los congresistas lo interpelan o lo ratifican. Dice Jonathan que los gobiernos son 10 familias. ¿Estados Unidos? Son pocos, son pocos. Y en nuestro país también hay familias que quitan el importe. ¿Ustedes son pro Harris o pro... No, pero está bien. Yo estoy haciendo preguntas también. ¿Habla Puerto Rico? Eh, colaboradora de Fluyendo. Hable usted. Porque yo, cualquier cosa que yo diga es en base a lo que vi en las redes. Hable usted que vivía allá. Harris o pro... Eh, asegura tu visa. Kamala Harris o Donald Trump. Eh, bueno, déjame pensar. El caso es que Trump viene siendo un candidato de cambios. Pues ya estuvo ahí. El cambio en el sentido de que Estados Unidos, el estadounidense per se, que es el de allá, el patriota, quiere a Trump. Kamala viene siendo más de lo mismo de lo que estaban los demócratas como Obama. Es de Trump. Yo soy de Trump, claro. Claro. Está parcializado. Pero, pero, ojo. Ojo con esto. Me explica en otro programa. Kamala Harris. Kamala. Ojo con esto. Recuerda que en Estados Unidos no se gana por votos. No. No. Hay delegados. Por Estado, ¿no? Sí. Sí, exacto. Entonces hay estados que tienen más delegados que otros. Pero yo quiero aconsejar al Partido Republicano. Están haciéndole una campaña a Kamala. Le hacen canciones, la mencionan 200 veces. Están enfocados en su debilidad como mujer. Y la mujer no es una debilidad. Ella va. La mujer es una fortaleza. Entonces. Están decisos. Yo creo que si ellos quieren ganar, deben enfocarse en lo que yo haría de nuevo como presidente. No en estarse enfocando en que si ella se ríe mucho, que si es mujer, que si es afroamericana, que si no tiene. Bueno, entonces se han enfocado y han subido su popularidad. Eso es un consejo. En poco tiempo. Sí. Veremos si los Simpsons logran acertar una vez más. Han acertado muchas veces. Bueno, Kamala. Y hasta con el vestuario de Kamala. Sí, Kamala. Puede ser que pueda ganar. Veamos si llega. Bueno. O Kamala de los Simpsons. Yo lo que sí quisiera es que ellos practiquen lo que están pidiéndonos a nosotros. Allá dejaron entrar a los inmigrantes como Pedro por su casa. Ahora hay un problema social, de conflictos sociales. Las rentas han subido. Y entonces nosotros, con nuestras prácticas migratorias, queremos evitar eso. Señores, un placer tener aquí nuestra diputada. Gracias, Enrique. Muchos temas, muchas informaciones. Gracias, Enrique. Envitaros a menudo a Alice. Sí, claro. Vamos a hablar de pelota la próxima vez. Espero haya muchas cosas aclaradas. Escogido, Alice Joana. Alice y siempre. Alice, Alice, claro. Y yo también. No, yo soy escogidista. Escogidista. Yo era escogidista. ¿Y eres escogido todavía? No, no, no. Tú estás flojo, Ricardo. Nunca fuiste escogidista. El escogidista no se cambia para Alice. Atención, ya. Yo encontré otro escogidista en Ocoa. Aquí hay muchos. Yo era escogidista. Aquí hay muchos. Acuérdate que él llegó hace 15 años, pues. En Ocoa, sí, por eso es del Alice. Debería ser del Alice. No, yo tengo 20, ya tengo 20. En Ocoa todavía, todavía, en San José de Ocoa, la rivalidad es Alice y escogido. Sí. Sí, en Ocoa todavía la rivalidad es Alice y escogido. Aquí no. Sí. Aparecen. Yo soy liceísta, PRDista y PRMista desde pequeña. Liceísta. Eso no lo puedo cambiar. ¿Y hace cuánto lugar era escogido, Ricardo? No fui a ninguno de los huevos el otro año. Eso me dolió mucho porque estábamos en campaña. Gracias a ustedes por venir. Por llegar a este momento del video. Recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo episodio. Denle like, suscríbanse. Manden este episodio a toda la gente para que lo hagamos viral. Aquí estamos fluyendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!